Orgullo de nuestra música latina Marc Anthony, sigo siendo yo Grandes éxitos Los temas que han hecho historia en la carrera de Marc Anthony Envidia, me muero de celos Más de 10 millones de discos vendidos en todo el mundo Todo su carisma Toda su energía Toda su pasión Marc Anthony Llama ahora, ordena sigo siendo yo Y recibirás un CD con los 12 super éxitos Que lo consolidaron como ídolo internacional Además, sigo siendo yo También contiene dos nuevos temas Incluyendo ¿Qué precio tiene el cielo? El nuevo éxito de Marc Anthony Para ordenar, llama al número que está en pantalla 1698 más 495 de manejo y envío Los éxitos que convirtieron a Marc Anthony En número uno de la música internacional Y dos nuevos temas Llama ahora, envío rápido disponible